Manuel José Galván, mejor conocido como Manolo Galván, fue un cantante y compositor, nació el 13 de marzo de 1947 en Alicante, España. A la edad de 15 años quería ser cantante en oposición a su familia, tanto así que abandonó los estudios para viajar a Madrid en búsqueda de lo que quería hacer por el resto de su vida. Tanta fue la insistencia de su parte que recibió de regalo una guitarra y comenzó interpretando temas sociales y políticos de moda por aquellos años. Sus comienzos fueron en el grupo Los Sonor, uno de los grupos iniciadores de los que se comenzó a denominar Música Moderna en España. En este grupo participó en la inauguración de una discoteca, que más tarde llegó a ser frecuentada por los Cire y el dúo dinámico. Posteriormente Manolo abandonó el grupo en busca de una carrera como solista y recibe una proposición para grabar un disco, pero esto fracasó porque para el productor su voz cascada.